Buenos días y bienvenidos a la asignatura de Dirección de Marketing del grado de ADM semipresencial, a la que estáis matriculados. Mi nombre es Carlos del Castillo y voy a ser vuestro profesor durante todo este cuatrimestre. Lo primero que quiero daros es la bienvenida a la asignatura. Es una asignatura que se encuadra dentro del proceso de aprendizaje en las materias de marketing y de comercial. De hecho, a lo largo del grado vais a tener tres asignaturas que tienen que ver con estos campos. Ya habéis visto en el primer cuatrimestre la asignatura de Introducción al Marketing, ahora vemos en este segundo cuatrimestre la asignatura de Dirección de Marketing y el año que viene, en tercero, pues veréis la asignatura de Dirección Comercial. El objetivo fundamental, precisamente, de esta asignatura de Dirección de Marketing es reforzar lo que ya habéis visto en el primer cuatrimestre de Introducción al Marketing. En Introducción al Marketing habéis visto los pilares básicos de la asignatura y, entonces, aquí lo que vamos a hacer es profundizar en ellos, pero desde el punto de vista de lo que haría un director del departamento de Marketing. Por eso, los contenidos, básicamente, se agrupan en tres grandes bloques. En primer lugar, vamos a ver una materia que tiene que ver con la planificación, la planificación de Marketing, que, lógicamente, corresponde al máximo directivo de esta función en una empresa, es decir, al director de Marketing. Luego, cuando pasemos esos contenidos, que los veremos al principio de la asignatura, puesto que luego vosotros en equipo vais a realizar un plan de Marketing de una empresa real, a continuación vamos a ver un bloque que llamaríamos de Estrategias del Marketing, distintas opciones estratégicas que un director de Marketing puede adoptar a lo largo de su actividad. Y, finalmente, el tercer bloque de temas que vais a ver tiene que ver con el análisis de los temas de actualidad, es decir, que hoy es rabiosa actualidad en el mundo del Marketing, temas de Marketing digital, temas de nuevas formas de comunicación, temas de capital de marca o Branding Equity, que son lo que hoy en día se está hablando en el mundo del Marketing, y os diría incluso que dónde podemos encontrar yacimientos de empleo, puesto que aquí no hay suficientes profesionales todavía en este sector. En cuanto a la metodología, y sin perjuicio de que, evidentemente, a través de la virtual, voy a comunicaros con mucho más detalle todo lo que vamos a ir haciendo semana a semana, pero sí quisiera anticiparos las grandes líneas. En primer lugar, semana a semana irán apareciendo contenidos para que aprendáis, para que desarrolléis vuestro conocimiento sobre los distintos temas que forman parte del contenido de la asignatura. Esos contenidos semanales que yo os voy a ir poniendo a vuestra disposición, se completarán con que todas las semanas, al final de la semana, haremos, concretamente los lunes, vamos a hacer un chat semanal de dudas, precisamente del contenido que habéis tenido que avanzar durante la semana anterior. Por otro lado, yo a lo largo del cuatrimestre os voy a pedir la realización de dos prácticas individuales, son prácticas de búsqueda de información, precisamente de búsqueda de información que tiene que ver con esos temas de actualidad que antes os he introducido. Y también, el tercer bloque importante de esa metodología, es que durante todo el cuatrimestre vais a estar desarrollando un trabajo en grupo. Ese trabajo en grupo, como os acabo de anticipar, es que vais a realizar el plan de marketing de una empresa real. Tomando datos de esa empresa real, a continuación vais a desarrollar el plan de marketing para el año siguiente. Vais a sentiros directores de marketing durante un cuatrimestre y vais a poder tomar las decisiones y las opciones estratégicas que consideréis más oportunas. Es decir, no necesariamente tiene que ser lo que está haciendo la empresa. De hecho, podrá ser perfectamente cosas novedosas que vosotros creáis que es más adecuado para esa empresa. Otro elemento que os quiero anticipar en esta presentación es cómo vamos a estar en contacto. ¿Cómo vamos a estar en contacto? Bueno, pues en primer lugar, yo a través del foro de novedades, todas las semanas os mandaré una comunicación, donde precisamente reforzaré todo aquello que vais a tener que desarrollar a lo largo de la semana. Por supuesto, siempre podemos estar en contacto a través de la opción de correo electrónico que figura en habla virtual, que será el elemento de comunicación que siempre mantendremos entre nosotros. Mi compromiso con vosotros es contestaros a esas comunicaciones que me hagáis a través de correo en un plazo de 48 horas, salvo que estemos en pleno fin de semana. Y por último, este chat semanal que hemos dicho. En principio, y aunque os lo confirmaré cuando empecemos la asignatura, en principio este chat lo realizaremos el lunes, todos los lunes, a última hora de la tarde para que la mayoría de vosotros os podáis conectar. Bien, en este vídeo de presentación no quisiera, digamos, abrumaros con más cosas. Ya tendremos ocasión de semana a semana ir avanzando con cada uno de los temas que constituyen al contenido de la asignatura. Y lo único que quiero es transmitiros mi ánimo, ánimo a que el desarrollo de esta asignatura os haga vivir y os haga apasionaros más por el tema del marketing. El marketing y, en definitiva, todo lo que tiene que ver con el contacto entre la empresa y el cliente, considero que es algo apasionante. Y normalmente, para ser un buen profesional en este terreno, realmente es de las cosas que tenéis que apasionaros por ellas. En mi caso, por mi carrera profesional, así me ha ocurrido a lo largo de toda ella y he comprendido que todo lo que tiene que ver con el cliente, y puede ser marketing y el año que viene veréis en dirección comercial, exige por parte de quien está al frente de estas funciones, un cierto grado de pasión, que es lo que te permite disfrutar y realmente ponerte en el puesto de ese cliente. Y al final eso revierte en el éxito de vuestras empresas. Así que nada, ánimo y espero que a lo largo de este cuatrimestre os empecéis a apasionar, aunque sea un poco, por esta materia. ¡Gracias!